No quiero así de acá, es una máquina de helado, ya está la plata Ah ya Vamos atrás Uuuu Cayó Yo quiero una de banana Ya viene ese, viene Metes tu dinero ¿Cuánto cuesta el de banana? 120 Va 100, 110 120, presionas No, este es con ese flan, flan ¿Cuál quieres entonces? Me ha caído un chico ya ¿Tú cuál quieres? Sí, ¿mueve el señor? Ya Ya agarra ahí, 120 Vamos a utilizar todo el ripio Oye, no, uy, cuidado Ya cayó Vamos a utilizar todo el ripio ¿No hay gomi? Sí, ahí acá al costado Vamos a meter ¿Cuánto hay? 10 No, el ripio no Ya 20, métele 100 30 40 50 60 70 80 90 100 100 100 100 Chaco 10 Caco 20 Chaco 10 Chaco 20 Chaco 10 Chaco 20 Yapu 120 Ya Ya Ahora a ver, cuál vamos a escoger ¿Qué me recomendamos? Hay de wafles Hay de sopa de melón Hay chocolate de wafles Hay de pie, de strawberry de curry, de pudín, de uva ¿de uva que te gusta? de menta con chocolate hay este, 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 este y este yo quiero de... ¿también flan? de este ¿y la más? oye, el mío también está adentro no, mira, vino dos por uno no, ese es mío, el amarillo y dos por uno ya estamos, tú tenla de almacén ya lo meto en la bahitera acá vete, oye ¿y ahora? ¿ves? las trompetas van a disfrutar de su rico helado, ahí ven rico helado una carita, mire se da vuelta queda un rico helado ¿y ella qué hay? sigamos prueba, prueba, prueba prueba, prueba, prueba ¿qué milagros mordido? nada, mordido, ¿ves? me sarté con este lado su casa de campaña su cabaña de su cabaña de temporada mira qué bonito vengo si parte en el centro no, está por el vino ándale, ándale ándale si puede entrar no no, ahí hay bancas ah, sí, sí entra entonces allá en el centro en el centro, aparte sácame tú también en el programa acompáñalo parecen dos hormiguitas de rojo ahí está bueno esto acá estamos, ven y te quedé como el celular mantequía ¿Mantequías? mantequía es mira acá ven, díganos ándale lo que se acaban ¿Ya no tienes más memoria? ¿Ya se acabó ya? No, otro día Un árbol redondo Un árbol redondo Un árbol redondo ¿Te cuento que el Tochi se está comiendo un helado de mantequilla? ¿Qué ya? Sí, prueba su helado Es de mantequilla El mío de flan Mira, pruébalo El helado de mantequilla Hemos de prueba